En las últimas horas se dio un giro importante, la causa que investiga esclarecer la muerte de Romina Quilodrana en un hecho de tránsito sobre Indiada. Claro, porque pasó la madrugada del viernes, había dos autos involucrados. El primero con el que choca la chica, quien guiaba ese vehículo y va alcoholizado, pero parece que ahora es el menos comprometido. Si no, ¿quién la termina matando? Esta chica la arrolla por las circunstancias y por la desaprehensión, al no acatar las órdenes teóricamente de la policía que estaba preservando ese lugar mientras la chica herida estaba sobre la ruta. Esto lo decían hoy desde el tribunal. Aparentemente todavía en ese momento, después del primer impacto, estaba con vida y fue el que la mató, el segundo conductor. Esto todavía falta confirmarlo, pero hay muchos indicios que guían en ese sentido la investigación. Exactamente. La situación del primer conductor es una situación que se analizó en primer término, porque sabíamos que las pericias habían dado que tenía un nivel de alcohol en sangre que exigía lo permitido, pero no obstante eso, con los elementos que se fueron recabando, testimonios y algunas pericias, se pudo determinar que el impacto que tuvo con este primer impacto no fue el causante del deceso de la víctima, sino que todo lo contrario, la víctima quedó con perfecto conocimiento de la situación porque fue asistida, es más, en primera instancia por la policía que llegó al lugar y cortó la circulación de los vehículos y se puso a señalizar con linternas para evitar que otros vehículos avancen sobre la escena del accidente. Eso significa que la responsabilidad del primer conductor, en principio, a lo sumo, podría ser responsable de lesiones culposas. Diferente es la situación de la persona que manejaba el auto Puyo 307 que venía, según las pericias, a no menos de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en la zona. Que se acercó a un lugar que estaba perfectamente iluminado y que no solamente estaba perfectamente iluminado, sino que también había balizas del auto policial que indicaban una situación de peligro y a eso se le suma la existencia de estos policías que le hacían señal de luces con las linternas para que disminuya la marcha. No solamente no disminuyó la marcha, sino que intentó hacer una maniobra evasiva esquivando al móvil policial, esquivando al auto que se encontraba del primer accidente, esquivando la moto, esquivando también a la persona y bueno, al que no esquivó, en definitiva, fue lamentablemente a la víctima fatal. ¿Cuál es la situación procesal entonces de la persona que conducía el Puyo? Imputado en este momento por el homicidio culposo.